¡Muy buenas, chicos! ¡Muy buenas, joven! Javier, no lo sé, pero me veo montar, ¿eh? ¿Dónde vais? Pues ya, ¿verdad? ¿Cabéis los dos en el coche o no? Hombre, por supuesto. ¡Ostras! ¿Qué estás haciendo, Geray? Para que me puedas saltar, Jaime. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Se le da la vuelta a eso y te sientas. ¡Claro! 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 ¡Madre mía! ¡Qué ni idea! ¡Claro, Jaime! Un coche de carrera, un coche clásico. ¡Hostia, indaltito! ¡Pásamelo! ¡Toma, Javier! Es de las plazas, ¿verdad? ¿Esto? Soporta hasta 100 kilos, Jaime. Hasta 100 kilos de peso. ¡Madre mía! Lo más cómodo. Esto es darle esto y lo llevas tú. ¡Flipa! Pues sí. ¡Increíble! Este nuevo modelo, disponible en Indarchez, es un modelo clásico, un modelo vintage. Aparte del Mercedes 300S y del BMW 507, ahora tenemos este nuevo modelo, el Mercedes 540, en Indarchez.com. Y este nuevo modelo, como podemos ver, se puede utilizar por un adulto a la vez que se utiliza por el niño. ¡Voy! 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 Adelante, adelante y marcha atrás, aparte de mando a distancia. Está disponible en varios colores. Este es el color rojo. La es negro, blanco, rojo, negro y blanco. Aquí lo vemos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¿Se le abren las puertas? Sí. Jaime, hombre. ¡Jaime! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Hombre! Esto es velocidad rápida y lenta cuando lo lleva a Indarchez. Este es encendido y apagado. Y en este lado, pues, el reproductor. Aquí tenemos el classo. No lo había visto. Y este botón... El adorno. El adorno natural. Sí, porque no funciona. Y esto es la música, Jaime. Que se le puede poner un pen también, ¿vale? Vale, se puede reproducir música mediante un USB o mediante una tarjeta microSD. Y... Tiene su pedal también, por si no se ha visto ahí, Jaime. Tiene bluetooth. Y su pedal. Y por aquí vemos que tiene acelerador. Y se puede conducir con el acelerador también. La toma de entrada de carga la estoy viendo. Está por aquí. Ahí, claro. Las ruedas son de goma. 12 voltios. Ruedas de goma. Y esto... Que cuando se vaya a montar el padre... Vale. Tiene dos posiciones. Claro. Esto es para cuando el niño se está patinando solo. Cuando le damos la vuelta. Y así para que se siente el padre también. Perfecto. ¿Qué te parece? Pues... De lujo. Ah, y no hemos dicho eso para que se pongan los pies, ¿vale? Ah... Mira, pues te iba a preguntar. ¿Qué era eso? Pensaba que era un asa. No. Es para que el padre ponga los pies. Vale. Cuando tú estás sentado, ahí vas... Claro. Ahí vas apoyándote. Ahí pones tus pies. Y es cuatro motores, hemos dicho, ¿verdad? Lleva... Es cuatro motores y soporta hasta 100 kilos, ¿vale? Perfecto. Corre bastante, como vemos. Pues nada, Geray, ya lo podemos guardar en el almacén. Ya puedes pedir la ayuda de Álvaro. Ah, no lo hemos dicho. Cuéntame. Pero lleva ruedines. Ah... Pues sí, mira, esa opción también es interesante. Claro. Lleva ruedines e imagino que llevará asa de transporte por el otro lado, ¿o no? El asa es esto. Ajá. Entiendo. Pues vamos a proceder con la finalización. www.redindalchat.com Si os gusta este tipo de vídeos, podéis suscribiros a nuestro canal. Gracias. Saludos.